Buenos días a todos. Bueno, pues ya tenemos un nuevo circo montado por los señores de Bosch, para no variar. Bueno, resulta que estos señores van a hacer otra segunda moción de censura. O sea, estos señores lo de siempre, o sea, no aceptan los resultados democráticos. Quieren ganar en los juzgados lo que no han ganado en las urnas y ahora vuelven a hacer otra moción de censura. La moción de censura, que la primera ya la perdieron de manera abrumadora. Y bueno, yo entiendo que esto es un mecanismo democrático y que tienen todo su derecho. Pero vamos a ver, esto no es más, no es más, que para que este señor haga publicidad de su mierda de mensaje y de su mierda de partido. Es para lo único que vale esta moción de censura. Bueno, entonces yo le voy a decir una cosa al resto de los partidos. Ya sé que PP y Ciudadanos van a ir, porque es la misma mierda, pero al resto de partidos se lo pediría, por favor, levántense y váyanse del hemiciclo. Y déjenlos hablando solos, déjenlos hablando solos, ni le contesten, ni le contesten. Cuando sea la hora de votar, voten y se acabó el tema. Pero no le den más chance ni más visibilidad a esta gentuza, que es lo que están buscando, visibilidad. Y por eso hacen una moción de censura que saben que no van a ganar, que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que les permite que el parásito de su líder salga ahí soltando su mierda de mensaje. Entonces, para evitar eso, creo que va siendo hora que el resto de los partidos democráticos los dejen solitos y que allá se busquen la vida a ellos.